4 octavos menos 1 octavo va primero 4 octavo significa sobre 8 menos 1 octavo ya sabemos que es sobre 8 para sumar o restar fracciones se tiene que multiplicar en diagonal pero cuando vemos que los que están abajo son iguales es más fácil primero colocamos el que está abajo repitiéndose una sola vez y arriba como aparece 4 menos 1 sería 3 ¿se podrá simplificar? no ¿verdad? por ejemplo 8 tiene mitad pero 3 no por eso ahí termina 3 octavos